Pájalo con cuidado, veinticuatro. Una vez más, ¿no? Eso es. Si yo oí, este carretón se está poniendo algo pesado. Sí, pero tienes que sufrir como un campeón. ¿Tú crees que debo entrenarme de esta forma? No tengo la menor duda. Déjame pensar a mí. ¿Quieres? Veinticinco. Una vez más, ¡hoc! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Puele en el suelo ahora! ¡Despacio! ¡Ay! Te dije que despacio me lastimé la espalda. Lo siento, Joe. No te preocupes. ¿No crees que has mejorado? ¡Ah! ¡Pues yo sí! ¡Oh! ¡Lo levantaste más veces que ayer! ¡Sí! ¡Estás casi listo! Joe, ¿tú no has pensado que quizá esta idea tuya no sea tan buena? ¡Ah! ¿No estás asustado, verdad? ¡Oh, no! ¡Claro que no! Pero desde que se te ocurrió que yo peleara, me tienes doblando cuanto encuentras. Levantando ese carretón y corriendo por la ponderosa. Eso se llama ejercitarse. ¡Ejercitarse! Sí. De esta manera estarás en forma pronto, con el programa de ejercicio. Déjalo todo por cuenta mía y tú verás. Sí. Tú eres quien me dirige, sí, pero el trabajo duro me toca a mí, Joe. ¡Oh! Yo te pienso dar una buena parte si es que gana. Ah, sí. Sí, gracias, Joe. Está bien. ¿Estás listo para el ejercicio con la tabla? Empecemos, ¿eh? Bien. ¿Preparado? Aquí va. Hagamos algo diferente hoy para seguir tu entrenamiento, ¿eh? De acuerdo. ¿Listo, Joe? Muy bien. ¿Estás mejorando? Ya lo creo. Ya puedes pelear, hermano. Nadie te ganará. Estoy seguro. ¿Qué sucede aquí? Oh. Papá. Eh, que practico con Joe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué practicas? Eh, pues, eh... Eh... Dile al administrador. Anda. Bueno, tú sabes que el circo está por llegar, ¿verdad? Sí. Esta vez vendrá un luchador que será la atracción. Se llama Perkat Samson. El dueño del circo dará 100 dólares. A quien tire al suelo a Perkat y lo mantenga allí durante cinco minutos. ¿Y tú serás el héroe? Bueno... Claro que sí. Host. Yo estoy de acuerdo en que tú eres más fuerte que una bola. Sí, pero ese hombre debe ser un profesional de la lucha. Va a hacerte daño. Espera. Host practica diario hace más de un mes. Nadie puede igualarse a Host. Tú sabes la fuerza que él ha tenido siempre. Oye... La verdad es que desconoces ese oído. Es algo... ...peligroso. ¿Tú no lo sabes? Oh, no sé qué decir, papá. Yo no quisiera perder todo mi entardamiento. Estoy casi listo. ¿Es la verdad? Si de eso crees, está bien. No hablaré más. Gracias, papá. Y no te preocupes. Yo... ...las pondré como estaban antes. Empieza a hacerlo ahora. Ahora, mis, claro. Yo lo haré antes de ir a desayunarme. Quiero que ustedes me hagan un favor. Claro que sí. ¿Digual es, papá? Esta tarde llegará el señor Ramsey, quien representa a la compañía ferroviaria. Quiere que el tren pase por esta tierra. Sí. ¿Nos necesitan? Quieren ustedes esconderse bien lejos. No quiero que piense que todas estas tonterías de ustedes sean hereditarias. No quiero que las monedas sean hereditarias. No quiero que nadie se hagan. ¡Veor Cap Sampson! ¡Acepta cualquier reto! ¡Pueden entrar, señores! ¡Dense prisa! ¡El espectáculo va a empezar! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Entren a ver a Bear Cap Sampson! ¿Quién peleará con él? ¡Vamos! ¡Dense prisa y decidanse a ganar 100 dólares! ¡Vamos, entren! Como todos ustedes saben, el circo de Tweedy está dispuesto a pagar 100 dólares al hombre que luche con Bear Cap Sampson y lo mantenga en el piso sin que se pueda levantar durante 5 minutos. ¡Adelante, Bear Cap Sampson! ¡Déjalo que gris te muerta! Oye, Joey, creo que él conoce su oficio bien. ¿Quién es? Ajá. Tú eres mejor que él 20 veces. Deja que puedas acércártela y verás. ¿Eso crees? ¡Ah! ¡Lo acabaremos! ¡Vamos a ser cabrones! Deja que le probemos lo fuerte que somos nosotros. ¿Yo, eh? ¿Por qué te incluyes en esto? Dígame, ¿crees acaso que tú estarías aquí si no fuera por mí? No, no hubiera podido venir, gracias. Soy tu hermano. Ajá. Y como contrincante de Bear Cap Sampson para el premio de 100 dólares está... ¡Horse Car Ride! Ojalá me equivoque, pero va a acabar con todas las costillas de mi hermano Fox. Él estuvo ejercitándose con Joe. Lo que me hace desconfiar mucho más todavía. Lo sé, pero... Aún así te ha puesto el sueldo del mes a mi hijo, Fox. Lo cierto es que no deberías robarte tu dinero así, pero... Voy a aceptarlo. De acuerdo. Ahora empezará... La pelea del año. Prepárense a ver a Bear Cap Sampson. ¡Contra Car Ride! Llegó la hora. Rompele los huesos, Fox. Los dos conocen ya las reglas. ¿Verdad? Tiene que mantener a Bear Cap cinco minutos en el suelo para ganar su dinero. Vamos. ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Duro con él, Fox! ¿Qué es lo que esperas? ¡Levántate! ¡Lucha como tú sabes! ¡Lucha como tú! ¡Lucha como tú! ¡Vamos, Fox! ¡Y anda, eso es! ¡Así está bien! Parece que trabajarás un mes para mí. Aún no ha ganado. ¡Gracias! ¡Suéltalo ya, jajos! ¿Qué te pasa? ¡Suéltalo ya, jajos! ¡Astíralo al sueldo! ¡Pierras el tiempo! ¡Se acabó! Ya sé lo que voy a hacer con ese sueldo extra. Si hubiera seguido las reglas, no habría perdido el dinero. Es un chico fuerte ese hoz y hubiera ganado hoy, pero... no obedeció las reglas. Las reglas. Tú no te pongas pesado porque yo te daré reglas a seguir. Oh, mis costillas, creo que están rotas. Lo siento mucho, señor Burkett. Es que me dejé llevar del entusiasmo. ¿Con qué ese es el cuento que traes? Es que no oíste que tenías que ponerlo en el piso. ¿Por qué no hiciste lo que él dijo? ¿Quieres decir que no cobraremos el dinero? Según las reglas, no. Todo mi entrenamiento perdido. Siento mucho esto que ha pasado hoy. ¿Usted lo siente? ¿Qué cree que siente él? Mejor será llevarlo a un doctor. Vamos, ayudemos lejos. Vamos, Burkett. Espero haberle roto las costillas a Burkett, Joe. ¿Y eso qué? Perdimos nuestros cien dólares y todo por culpa tuya. Le hizo lo que usted temía. Le rompió cuatro costillas. No lo hicimos con mala intención. Usted lo sabe, ¿no? Yo no les he dicho eso, pero es que últimamente sale mal todo lo que hago. Y ahora, Burkett no podrá trabajar. Tal vez en uno o dos meses. Y no tengo a Shiva. Está vieja y cansada. Ella era lo mejor que mi circo tenía. ¿Quién es Shiva? Una hermosa elefanta, pero que ya no trabaja. Pues, lo siento mucho, señor Tweedy. Con sentirlo usted, no sacaré a flote mi circo ni Burkett. Sanará. Y tampoco alimentará a los cinco hijos que él tiene. ¿Cinco hijos? Y una esposa. Yo, ojalá pudiera hacer algo para ayudarle. Pensándolo bien, hijo. Yo creo que sí puedes ayudar. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en hacer algo así? Pero solo le prometimos al señor Tweedy que yo ocuparía el lugar de Burkett en el circo durante seis semanas en lo que él mejoraba. Fue lo único que pudimos hacer para ayudarle. Querían ayudarle a él. ¿Y qué hay de mí? Los necesito aquí. Necesito gente para cumplir con el contrato que firmé con Ramsey. Oh. Siento lo que ha ocurrido, pero ya no hay cómo evitarlo. Firmamos el contrato con Tweedy. ¿Dijiste tu contrato o yo no oí bien? Eh, pues, así es. Debíamos ayudar a Bécard, a sus hijos y a su esposa. Sí. Oh. Son cinco niños. Tendrás que dejarlos marchar. Deja que salgan a conocer el mundo cruel. Sí, sí. Tú cállate, Adam. Porque el contrato con Tweedy es más importante que el mío con el señor Ramsey. ¿Él les paga acaso más que yo? Sorpréndete de esto. Nos va a pagar veinticinco dólares por cada encuentro que yo tenga con el que quiera luchar. ¿Y él les pagará esa cantidad aunque tú pierdas? ¿Les pagará también? Ah, eh, bueno, eh, Joe, dile algo. Oh, pues, es que ganaremos siempre. Sí. Asegúrese de que Tweedy pagará cuando gane la pelea, Ross. Nosotros hemos trabajado el tiempo convenido y Bécard está bien ya. Él puede volver a luchar en el circo como antes. Denos los cuatrocientos dólares que nos debe y nos iremos. Muchachos, cuando miro hacia atrás, pienso que me apresuré demasiado al ofrecerles empleo. ¿Qué quiere decir? Bueno, los gastos en este circo son muchos y las ganancias pocas. Y, pues, la verdad es que no puedo pagarles. Oh, claro, sé muy bien por qué no nos paga. Jugó al póker y está haciendo un centavo. Ya le conocemos, Tweedy. Aguarde usted, Carlos. Aguarde usted a que acabemos. Lo que yo dijo es cierto. Usted no nos entregó nada de lo que yo gané. Pero lo jugó y voy a obligarle a pagarme. ¿Sí? Tendrán que esperar a que gane. Oh, claro. Muy bien. Nosotros no cobraremos nunca nuestro dinero. Lo que queremos es que nos pague. Y ahora... Oh, Joe. Estamos aquí esperando, Tweedy. Pero es que ustedes no comprenden. Hay niños que sufrirán con esto. Y una pobre madre. Escúcheme, Tweedy. Fox y yo fuimos honrados con usted y cumplimos nuestra parte del contrato. Así que ahora cumpla usted la suya y páguenos el dinero que nos debe. ¡Ahora! Nada de violencia. No los conducirá a ningún sitio. Yo les pagaré. ¡Hey, papá! Papá, ¿cómo estás? Ah, los hijos pródigos. Hola. Me alegro de verlos de nuevo. ¿Cómo estás, Adam? Ya estamos de regreso y los dos nos alegramos de estar en el hogar dulce hogar. ¡Vaya! Papá, aprendimos mucho. Bueno, estoy contento de tenerlos aquí. Amén. Un mes más con el tirano de este padre que me hizo su esclavo y tengo que irme detrás. ¿Ya lo oyeron? Así piensa Adam, el hermano mayor. No le culpo, le tocó todo el trabajo a él solo. Bueno. A ver, Hoss. Cuéntame, ganaste, ¿eh? Eh, bueno, fue cosa de suerte. ¡Oh, suerte! Parece que nadie en el mundo puede con él. Y aprendió a ponerlos a todos en el suelo. No, no le hagas caso a Joe. Él exagera siempre. Pero Joe escribió que ganaron cuatrocientos dólares los dos. Así que tiene que haber sido un gran triunfo. Sí, pero tú nos dijiste ya una vez que un tanto por ciento es mejor que nada, ¿no es cierto? El cuento triste empezará ahora. No regresamos con las manos vacías, ¿eh? No lo creas. Ustedes no tienen por qué preocuparse. ¿Existe alguna causa de preocupación? No, no, es que nosotros creímos que quizá el dinero no es tan importante como lo es un animal útil aquí. Sí, a veces resulta ser mejor. Ustedes tienen ya conocimientos de ganadería y saben lo que deben comprar. ¿Dónde está lo que trajeron? Bueno, en el establo. Bien, vamos allá. ¿Qué esperan ustedes? Tengo deseos de ver algo que no sean traviesas para ferrocarril. Aunque me sospecho que algo anda mal. Si yo luchara, como tú administras, estaría en el hospital. ¿Cuántas veces te has repetido que no tienes por qué preocuparte? Muchas, 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 muchas. Oye, oye, papá, espera. Aguardo un momento que nosotros abriremos. Sí, papá, papá, espera. Oye, antes queremos decirte que sabemos que debimos traer el dinero. Bueno, chicos, si el ganado es bueno, yo creo que entonces vale su peso en oro. Yo siempre lo dije. Tú vas a ver algo estupendo, estupendo. Sí, pero antes me gustaría decirte que yo y yo teníamos... No te repetiré que les enseñé a reconocer un animal cuando lo vieran y confío en ustedes. De acuerdo. No te repetiré. No te repetiré. No te repetiré. No te repetiré. Escucha. La vieja Shiva es muy mansa y podemos enseñarla a que trabaje en el campo. ¿Esto es lo que Tweedie les dio en vez de dinero? No nos podía pagar ¿Cómo se les ocurrió traer una elefanta? Será muy útil, ya verá Arando no la igualarán Tienes que admitirlo, no aguardabas esto Que no puedo creerlo, simplemente no puedo No comprenderé nunca que dos jóvenes inteligentes y razonables Hayan aceptado un trabajo para esto ¿Qué esperaban hacer con ella? Es mansa e inteligente Hace lo que le digas Deja que yo te enseñe lo que hace Verás, te gustará Vamos, Shiba Vamos, Shiba Demuéstraselo, vamos Camina Ya verás tú, mamá Oh, Shiba Abajo, Shiba Abajo, Shiba Abajo, vamos, Shiba Así Muy bien, Shiba Arriba, Shiba Vamos, vamos, vamos Camina Vamos, Shiba Vamos, Shiba Vamos, Shiba Vamos, Shiba Estás cortando muy bien. ¡Arriba, Chiva! ¡Arriba, Chiva! Llévensela. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta ella? Joseph, ese monstruo debe irse antes de que anochezca. Estará todo el ganado y se comerá el heno. De eso no tengo la menor duda. Sí. Vaya, vaya. Tweedy les engañó a los dos para no pagar. Ahora llévensela y que él les pague con dinero. Papá, no podemos. ¿Con qué no? ¿Y por qué no? Le firmamos un papel. Aceptando la elefanta en vez del dinero. Oigan, yo quiero esa elefanta lejos pronto porque soy capaz de matarla si la dejan aquí. Voy a ir al pueblo. Al volver espero que hayan seguido mis órdenes y que yo no me encuentre eso aquí. Yo corté ya las traviesas del ferrocarril, pero no las bajé todavía de la montaña. Que ellos lo hagan. Hmm. Adam trabajó suficiente ya. Oye, papá. Yo estaba pensando que como tienes que ir al pueblo de todas formas, pues que quizás tú... ...podrías hablarle a Tweedy. Que se quede él con Shiva. Nosotros podemos ir contigo para ver cómo tratas el negocio. Será algo de lo que solo tú eres capaz. Así nosotros aprenderemos. ¿Sí? Creo que aprenderían tal vez. Pero si ustedes hacen lo que queda aquí sin hacer eso, será una gran lección. Adam, llévalos allá. Yo les enseñaré el camino, pero no trabajaré con ellos. Lo harán solos. ¿Vas a ir a hablar con él? Con Tweedy de todo eso. Por favor. ¿Vos? ¿Qué? Dime la verdad. Eh... ¿Esa elefanta... ...es mansa como ustedes dicen? ¿O...? Claro, como un... un cordero. No tengas duda de ello. ¿Qué? Dame eso. Papá, es formidable. Sí. La dirigencia llega hoy, ¿no? Miren eso. Va a presentar su propio circo, ven. Crió esa elefanta y es la ponderosa. Nunca hubiera creído una cosa así si no la hubiera visto, comiso. ¡No! ¡No abajo, no abajo! ¡Abajo! 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 Ahora arriba, Shiva, arriba, arriba. Roy, ¿está Tweedy aún aquí? Sí, se va dentro de poco, eso le oí decir. Está aquí, ¿eh? Pronto va a tener que convertir este animal en 400 dólares. Vamos, Shiva. Sí, vamos, Shiva. Tú eres muy listo, no le pagaste a estos dos por su trabajo en el circo. Y le diste a la vieja Shiva haciéndoles firmar antes de llevártela. Tendrán que traértela porque no sabrán qué hacer con ella. No pienses tan mal de mí que... Oh, no mires ahora, pero se acerca parte de tu familia. Shiva, ven acá. Detente. Shiva, mi vieja Shiva. No sabes cuánto te he extrañado desde que te fuiste. Qué bueno. Soy Ben, Ben Carrice. Tanto gusto, señor Carrice. ¿Los chicos están ocupando de cuidar bien a la vieja Shiva? Si quiere decir con eso que si ha comido bien, como una elefanta, tengo que decirle que sí. Extraño terriblemente a mi vieja amiga. Me alegra oírselo porque, ¿sabe? A ella le pasa igual. Y siendo así, ¿por qué no le envía los 400 dólares a los chicos y se queda usted desde ahora con su Shiva? Eso quisiera. Sí, señor Carrice, pero no tengo dinero. Los muchachos se lo habrán dicho ya. Bueno, señor Tweedy. Dígame cuánto dinero tiene de lo que debe darle. No quiero volver con ella. Bueno. Yo quisiera ver a Shiva de nuevo en el circo, pero reconozco que ya está bien. Señor Tweedy. Y la comida es muy cara. Yo, pues señor Carrice, he pensado que ella nunca estuvo tan bien como está ahora. Debe quedarse con ustedes allá en su rancho, ¿no cree? Aquí tendría que trabajar para comer. Yo no la puedo obligar a regresar aquí, ya que Shiva tiene todo el derecho a ser algún día feliz y ya lo es. Usted tiene un corazón de oro, ¿no es verdad, Tweedy? Sí. Pero no ha de conseguir engañarme como hizo con mis hijos Joey Haas. Y no crea que se saldrá con la suya. Vamos, Shiva. Vamos. 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 Dorme até ahora, Shiva. Quédate aquí, Anderson. Si compras Shiba, vendrán más clientes a su tienda. Será una atracción y vendrán desde otros pueblos vecinos, ¿no cree? No me interesa. Usted piénselo. Fíjese en esto. Hace un rótulo y lo pone sobre Shiba. Eso, un rótulo. Y en él escribe usted, Anderson, Virginia City, tienda y almacén. Y Shiba le anunciará hasta donde usted quiera. Oiga, yo no estoy interesado. La vendo barata. Y a usted aún más. ¿En cuánto? ¿En 400 dólares? ¿400? Yo pensé que la vendería por 50 o 60 dólares. Yo no sé cómo se atreve... ¡Oiga, deténgala! ¡Shiba! Vamos, Shiba. Salme ahí. Eso quiero asustar. ¡Shiba! 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 ¿Qué quieres decir? Cuando viniste a la ciudad ayer se espantó un caballo y salió corriendo. ¿No tengo yo el mismo derecho a la calle que los demás? Oye, ven, no quiero discutir contigo, pero vine a pedirte que vendas o regales la elefanta. Yo quiero cerro ahí. ¿Va a pagarme el saco de maní o se lo pongo en su cuenta? Sí, póngalo en la cuenta. Ya es tarde, Shiba. ¡Vámonos! ¡Shiba, vamos! Le dices lo que tiene que hacer y no te obedece. De acuerdo, de acuerdo. Pero cuando esa estúpida elefanta termine de comerse el maní, tú, Roy Coffey, me acompañarás como al guacil que eres a ver a Tweedy. Sí, señor. Mi trato con los hijos del señor Harway fue honrado. No hubo engaño alguno. Ellos firmaron un papel. Y usted sabía que todo esto nos iba a suceder. Señor, me habla como si yo fuera un timador. Con eso no se equivocó. Alguacil, ¿este hombre tiene derecho a demandarme? No, no tiene ninguno. Ven, siento decirte que él tiene razón. Sí. Sí, creo que usted está de suerte, Tweedy. Quédese con ella. ¿Con ella? No le dije que no quiero a esa elefanta. Se está poniendo vieja, ¿recuerda? De acuerdo, Tweedy. Que pide por ella y se queda con usted. Pues, creo que yo pido 200 dólares por hacerle el favor. ¿200 dólares? ¿Tú le oíste decir 200 dólares, Roy? Dijiste que le harías dinero. Escuche. No me puede pedir 200 dólares. Es un abuso, un rabo. Él puede ahora pedir lo que quiera, Ben. Roy, pensaría que me traiciona si no te conociera muy bien. Solo trato de ser imparcial. ¿Imparcial? Roy. Hice campaña a favor de tu elección. No lo haré otra vez. Aguarda un momento, Ben. Solo trato de ser justo. Pues yo no le pienso pagar a nadie los 200 dólares que él pide por... ...deshacerme de eso. Di lo que quieras, Ben, pero sí te advierto que debe salir de ella. Vendiéndola o regalándola antes de que anochezca hoy. ¿Entendido? Vaya, vaya. Qué tarde tan bonita, ¿verdad? Sí. Oye, ¿cómo le irá a papá? Te apuesto que está haciendo el mejor negocio de tu vida. Sí. Ojalá yo fuera la mitad de negociante que es él. Sí, pero yo fui quien le imité en eso. Te diré lo que hará. Él va a volver con más de lo que nos debe tú ir. Y te apuesto todo mi sueldo a que hace un negocio perfecto. Oye, Joe, si trae lo que nos debe tú y dime conformo, no pediré nada más, nada más. Sí, sí, amén. Aunque, ¿quién sabe? Sí, no se puede decir. Adam, ¿tú no soportas que nosotros ganemos un poco de dinero extra, verdad? Parece que papá tampoco. No, 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 no. Abajo, Shiba. Abajo, Shiba. Abajo, ahora. Abajo, ahora. Oye, papá, ¿qué sucedió? ¿Twiddie vendrá a buscar luego a Shiva? No. Se la llevaste a Twiddie como tú nos prometiste, ¿verdad? Sí. ¿Le diste órdenes para que alguien viniera por ella después? No. Entonces, ¿qué pasó? Es que te encariñaste con Shiva, ¿eh? No quieres ahora ver que se la lleven, ¿eh? Pues, he decidido que... ...ya que Shiva no es mi problema... ...que no pienso quitarle ahora a mis hijos ninguna clase de responsabilidades. Una buena excusa. ¿Qué dijiste? Oh, que creo que tienes mucha razón. Ah, sí. Pero, papá, nos prometiste hablar con Twiddie. Sí, contábamos con tu ayuda y creíamos que le sacarías más de lo que he debido. Yo tengo otras cosas más importantes que hacer que montarme en esa elefanta y hacer de payaso. Les advierto que no votarán por Roy en las elecciones. Tienen trabajo aquí. Sam si quiere que le entreguemos las traviesas pronto. Está bien. ¿Y qué podemos hacer? Adam, diles qué deben hacer. Fui con ellos dos y ya están todas cortadas. Bien. Cárguenlas hasta el río y que floten. Oh, no podemos. Oye, Joseph. No estoy de humor. No discutas ahora. Así que vayan... Espera. Joe tiene razón. No pueden echarlas por el río. ¿Y por qué no? Es que, bueno... El río se secó. El río se secó. Sí. Así es. Oh. Oh. Hasta los dioses están en contra mía. Escuchen los tres. Habrá que hacer algo. Esta noche piensen cómo podrán bajar los troncos para las traviesas... ...desde la montaña y entregárselos cuando hemos convenido al señor Ramsey. No te preocupes. Sí, descuida. Pondré el despertador y cuando nos levantemos empezaremos a pensar en algo. Casi me había olvidado. Nos turnaremos los cuatro para cuidar de Shiva todo el día y la noche. Empezando mañana. Desde esta noche, Joss. Shiva es mansa, tú lo sabes. Sí, lo es, pero aún así... ...hay que hacerlo. Yo tengo que dormir si quieres que traiga esa madera de la montaña mañana temprano. Joseph, tú no me discutas una orden. Sí, papá. No, déjate de juego, Shiva. No estoy para broma. Lo único que has hecho es molestar. Nunca debimos haberte traído aquí. Es hora de que Joe venga a relevarme. Quédate quieta. No te muevas. Joe vendrá pronto a cuidarte. Quieto. No te muevas. Quédate ahí, Shiva. Sí, quédate ahí. Espera, Shiva. Shiva. Ya me oíste. Quédate en el establo. No me sigas, Shiva. Shiva. No sé por qué tienes que ponerte así. Solamente voy a despertar a Joe y él vendrá aquí. ¿Es que tienes miedo? ¿No? No, Shiva. No, no, Shiva. Oh, oh, Shiva. Oh, Shiva. Oh, Shiva. Oh, Shiva. Oh, Shiva. Joe. Por favor, vas a destrozar la casa, Shiva. Vuelve atrás enseguida, ¿eh? Obedéceme, vamos. Vamos, ya. Llamaré a Joe desde aquí. No te muevas, Shiva, ¿eh? Quieta. Joe. Quieta, quieta, Shiva. Oye, Joe. ¿Qué haces? Vas a despertar a nuestro padre para que nos riña. Creí que estabas dormido. Dormido estoy que ya no puedo dejar de pensar. Pero creo tener una buena idea, José. ¿Sí? ¿Cuál es? Esto es lo que tú y yo haré. ¿Un hijo? Con su papá. Si él me da 200 dólares, yo me quedaré entonces con Shiva. 200 dólares. Ahora me doy cuenta por qué papá llegó a casa de tan mal humor. Decídense, muchachos. Berkat y yo nos vamos hoy mismo. ¿De veras? ¿Y cómo se las va a arreglar sin Shiva? Fácilmente. Anoche hice suficiente dinero jugando al póker y pude comprarme una mula. No necesito a la vieja Shiva. Pero de quedarme con ella, tirará de la carreta y llamará la atención del público. No la necesito a ella para nada más. ¿Con que eso crea? Sí, cooperaré con ustedes y me traen el dinero. Si esto me lo cuenta alguien, no lo creo, José. Ajá. ¿Sí? Al mal tiempo, buena cara. Haremos eso nosotros dos también desde hoy, ¿eh? Sí. ¿Cómo? Explíquense. Tengo una muy buena idea que se la diré. Tanto José como yo decidimos anoche montar un circo como el suyo. ¿Un qué? ¿Y por qué no va a poder ser aún mejor? Ya tenemos a Shiva, hijo, será la más grande atracción que hayan visto. No pueden hacerme eso. Oh, es en lo que vamos a trabajar. De ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. Haremos lo mismo que usted hace con su circo. Y además yo lucharé contra America. Escoja usted el pueblo. Y luego se vendrán sus clientes a nuestro circo. Sí, así será. Yo lucharé contra los que quieran. ¡No lo harán! Oh, viva y aprenda, señor Tweedy. Aprendimos de usted. Sí, es un gran maestro, Tweedy. De acuerdo. Yo me rindo. Me quedo con Shiva, pero olviden el circo. Eh, un momento, señor. Hay pendiente todavía un asunto de 400 dólares. Con los intereses. Tiene que pagarnos hoy. No tengo un centavo. Pagué la mula con lo que gané anoche. Tomaremos la mula. Vendida. Está en el establo de Barney. Vamos, vos. Shiva, nos hubiera gustado quedarnos contigo. Pero nuestro padre hubiera acabado matándote. La primera vez que te ganan. ¿Qué dices? Conseguí a Shiva para el circo. Os luchó para nosotros sin cobrar nada. Y solo me sacaron esa vieja y estúpida mula que gané jugando anoche. No me ganaron la partida. La gané yo solo. Yo solo. Hay que ser muy listo para no dejarse engañar en estos días, Ross. Sí, es cierto. Supimos manejar a Tweedy como a unos expertos. Le mentimos tan bien como él lo hizo y nos creyó a los dos. Ya lo creo que sí. Oye, ¿sabes lo que estoy pensando? Ajá. Que no vimos la mula antes de aceptar el negocio que nos propuso. Yo no tengo duda, Joe, porque él sabe mucho y es listo. Si la aceptó anoche será por algo. Oye, papá. Ojos, estoy cansado. Fue un viaje muy largo para ti. Hola. Hola. Vaya. ¿Dónde estaban ustedes? Espera que te contemos. No. Óiganme primero. Tengo nuestro problema ya resuelto. Sí, pero deja que sepas lo de Shiva. No, aguarden. Oigan esto. Necesito alguien fuerte que pueda cargar esas traviesas pesadas. El río se secó y habrá que bajarlas por la montaña. Así yo quedaré bien con Ramsey y no tendré que usar en terreno de rocas los caballos. Sí. Dígame. ¿Cuál es la mayor fuerza que tenemos en la Ponderosa con nosotros ahora? ¿Hus? No, no, no. Piensen, piensen. ¿No saben aún? Hay que resolver un problema a veces con otro problema. ¿Qué otro problema tenemos? ¿A Shiva? ¡Claro que sí! ¡Shiva! Eh, ¿han olvidado los elefantes de la India que trabajan levantando bosques enteros? Eso es lo que he pensado. Le ponemos un arnés a Shiva que tire de un carretón y lo llenamos de las traviesas para colocar los ríos. Oh, pero... Saquen a Shiva del Estado y vámonos ya. Oh, papá... ¿Qué le sucede? Bueno, es que... Habla, habla ahora, entrenador inteligente. Sí. Es que hay algo que tú desconoces. Shiva no está ahí. La llevamos al pueblo y... Y dejamos que tú y Diz te la llevara. Ese era tu plan, ¿no? Usamos toda nuestra inteligencia en esto. ¿Cómo? No salimos con las manos vacías, no. No, allí... Está la... Allí está. Cambiaron... Una magnífica elefanta... Aquel soberbio animal... Por esa... Esa mula... Era lo único de valor que tú y Diz tenías. Sí, era lo único que... ¡Cállese! Por semanas... He trabajado para que la compañía de ferrocarriles haga pasar el tren por La Ponderosa. Al fin logré... Venderles los troncos que ellos usarán en la construcción de toda la línea. Durante esa semana... Ustedes dos se encontraban de paseo lejos, disfrutando y sin trabajar. Mientras ustedes se entretenían... Adam cortó las traviesas. Tienen que bajarlas de la montaña en una semana. Una... ...semana. Sí, una semana. Eso es lo que dijo. Una. Vamos. 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 Oye, Joss, llegamos. Ya estás en casa. Nunca he estado tan cansado en mi vida. Sí, yo también lo estoy, Joss. ¿Y bien? Lo logramos. Se hizo. Todas las traviesas que estaban en la montaña las bajamos. La inteligencia no me falla nunca. ¿Cómo yo? Confieso que no creí que lo harían. Hicieron un gran trabajo. No, fue la perfecta combinación. Inteligencia y fuerza bruta. Bueno, tu inteligencia quizá no te serviría mucho. Si no fuera por la fuerza bruta de Joss que hizo el trabajo más fuerte. Cierto, pero yo le di el entrenamiento que lo puso en forma y a eso lo debe todo. Oh, debe llover como nunca allá arriba en la montaña. Oye, el río se va a desbordar en pocas horas. No podemos llenarlas todas. ¿Eso crees tú, eh? El río crecerá dentro de poco. Habrá tanta agua que si no sabes nadar tendrás que aprender ahora. ¿Agua? ¡Yahú! Habrá agua en el río. Eso es lo que esperábamos. Que el río tuviera agua. ¿Sabes qué significa? Que puedes entrar en el concurso de las canoas que bajan por el río, Joss. ¡Son mil dólares! ¡Carras mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Guau! Y lo que necesitas es un buen entrenador. Ajá. Y una canoa bien grande. ¡Oh! ¡Mil dólares! ¡Guau! Y oye lo que haré contigo. Ahora tú vas a... ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Mil symbolic! Gracias por ver el video.